Me vio como se mira a través de un cristal O del aire O de nada Entonces supe Yo no estaba ahí Ni en ninguna otra parte Ni había estado nunca ni lo estaría Y fui como el que muere en la epidemia Sin identificar Y es arrojado A la fosa común Divorciada Porque era tan mula Como todos Así como tú más o menos Es que conozco a muchos Por eso es que comparo Ay, de cuando en cuando Me aviento una cana al aire Para no volverme una histérica Pero tengo que ser El buen ejemplo de mis hijas No quiero que su suerte Se parezca a la mía Bajo tu tacto tiemblo Como un arco en tensión Palpitante de flechas Y de agudos silbidos inminentes Y de agudos silbidos inminentes Bajo tu tacto tiemblo Como un arco en tensión Palpitante de flechas Y de agudos silbidos inminentes 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 Porque una soltera da un mal paso Y no acierta en ocultar las consecuencias Pero también porque la debutante Ahuyenta a todos con su mal aliento Y hay que comprar, 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 comprar Porque compra es sinónimo de orgasmo Porque el que compra Se hace semejante a los dioses Porque comprar es igual que beatitud Cuando el programa acaba La reunión se disuelve Cada uno va a su cuarto Mascullando aún apenas Buenas noches La reunión se disuelve La reunión se disuelve Camino directo y fácil al infierno Camino directo y fácil al infierno Camino directo y fácil al infierno Parú, 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 parú Gracias por ver el video.